Estás disfrutando Caripeo Extremo Próximo 17 de septiembre, Oaxaca Capital retumbará Pues será el gran torneo Nissan en el cual se disputará un Nissan 2017 En el cual estarán 15 ganaderías en 10 estados Así que no se lo pierdan mi gente que estará buenísimo este torneo Buenísimo, señoras y señores estará sensacional Gracias por estarnos viendo Hoy nos acompaña el director general de Caripeo Extremo, Adictos al Peligro Quien tuve la fortuna de conocerlo hace muchos años Precisamente por mi región, él es de Urbapa, Nuchacán Don Jesús Ramírez, buenas noches, ¿cómo están? Bien, buenas noches Buenas noches, don Jesús ¿Qué? ¿Qué honor tener? Nervioso, contento, feliz Pues mira, no sé si estoy nervioso, estoy feliz Bueno, más bien estoy contento, estoy feliz Por estar aquí con ustedes Antes que nada, un agradecimiento a toda la gente que nos está viendo Al canal, al director del canal Pues que le planteamos el proyecto y le gustó Y aquí estamos, gracias a ti, gracias a Gilbert Son gente que realmente venimos trabajando como turistas de hace varios años Y pues aquí estamos, surgió esta idea de transmitir un programa desde Oaxaca Capital ¿Por qué? Pues porque Oaxaca es rico en tradiciones, rico en costumbres Y no podría ser de otro lugar Bendito sea Dios por darnos la oportunidad de conocer a gente tan importante Con el deporte que tanto nos apasiona a nosotros Que es el Jaripeo Ranchero Profesional Don Jesús Ramírez, se arma el proyecto en Oaxaca Aquí ya estamos en vivo Así es Se siente la vibra, el nerviosismo, la alegría Así como ustedes, estamos contentos también Todo el equipo de MBM Televisión está contento Los muchachos, camarógrafos Todo el mundo está feliz y contento Todos hablamos de materias dada Y eso es de platicar un ratito con usted Gracias por aceptarnos la invitación en este primer programa Muchísimas gracias Este, pues Jaripeo Extremo ¿Por qué Jaripeo Extremo? ¿Por qué decir voy a hacer un canal en internet Y me voy a dedicar a los toros y a ver si funciona? Jaripeo Extremo, adictos al peligro Adictos al peligro Bueno, Jaripeo Extremo propiamente viene porque Pues como mucha gente que nos está viendo El Jaripeo luego trae una sangre, ¿no? Así es Y dijimos, bueno, el Jaripeo es extremo, ¿no? El Jaripeo es extremo porque es una pasión Es un, por ahí dicen muchos, es un deporte, ¿no? Pero bueno, es un espectáculo donde se arriesga la vida Es un espectáculo donde el jinete siempre va Ustedes lo saben, arriesgarse a dar todo A dar todo Sobre todo que la gente se divierta Y que la gente se divierta Entonces es extremo, ¿no? Sí Y la gente que lo va a ver, va a ver eso, lo extremo Perfectísimo Entonces es un reconocimiento a esos grandes hombres A esos jinetes, a esa gente que arriesga la vida Y siempre está en extremo peligro En honor a los jinetes, Jaripeo Extremo Está el nombre, de ahí sale, nace el nombre De ahí nace el nombre Y de ahí se convierte en las redes sociales Como un medio de comunicación referente a Jaripeo Mira, lo que pasa es que el jaripeo viene Se acompaña de nuestras tradiciones De nuestras costumbres, ¿no? Desde hace, pues, mucho tiempo Desde hace muchos años Así es A lo mejor nosotros no lo vivimos Tú lo has dicho, ¿no? Nuestros abuelos, antes de nuestros abuelos Nos han venido inculcando Se ha venido revolucionando el jaripeo Hoy en día, pues, nos valemos ya de los medios Lo que es la televisión Lo que es el internet Para darlo a conocer a la gente Tal y como es ¿Cómo nace, don Jesús? Quisiéramos saber Bueno, la gente que nos está viendo En los Estados Unidos También se preguntará Cuando usted habla de tradiciones Tradiciones mexicanas La gente que está en otro país Se siente orgulloso de escuchar esto, ¿no? Que es el jaripeo Que lo dejaron nuestros antepasados Algo emblemático de Jaripeo Extremo Algún video que marcó la diferencia Que dijo Señores, esto impactó Esto va para largo Esto va para más Algo que usted recuerde No sé, usted lo ha de saber Algo emblemático de Jaripeo Extremo Mira, todo es muy sobresaliente Todo lo que es el jaripeo Muy sobresaliente Porque te vuelvo a repetir Nunca vas a ver una monta igual Idéntica Los toros Trabajan por su propio instinto Los jinetes montan Siempre vamos a ver Algo espectacular Por eso es que la gente Asiste a los jaripeos ¿Por qué? Porque quiere ir a ver Lo que no vio en algún jaripeo pasado Y nunca en su vida Van a ver el mismo jaripeo Porque eso no es una actuación Esto es algo natural Que viene, ¿no? Esto es algo totalmente en vivo En vivo, así es ¿Existe la suerte? Yo creo que, pues en parte Yo pienso que sí Pero yo creo que es la gente Ahora sí que Pues le echa la culpa A veces que sale bien A su santo, a su devoción Que se encomienda a Dios Y sale bien Entonces No sabría contestarte esa pregunta Ah, perfectísimo Pues todo esto, señoras y señores Lo vivirás Lo sabrás Aquí A través de este canal de televisión De Jaripeo Extremo Y a través de MBM Totalmente Pues vamos a ver una jugada Que se vio en Almoloya, Colima Donde se presentó Selección jalisciense Vamos a ver esta gran jugada Regresamos Esto es Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¡Suscríbete al canal! 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 El último vuelo, es el vuelo, es el demonio, la selección que le hiciste ayer. Por ahora ya es el demonio, pero esta vez era hasta el... Todos los esperamos, todos los esperamos, todos los esperamos, pero por eso ya me engancha. ¡Vamos! 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 ¡No ha politico, no ha politico! Pero hayاع, patrón, patrón, sin… ¡Sí,akechira en los pies, bolinhas! ¡ vacation de su pl nails! ¡Mucho! 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 ¡Ándale pues! ¡Mucho! 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 ¡ Actorno! ¡Papapapanna! ¡Diana! ¡Ambanda la seductora! ¡Diana! ¡Mucho! Estás disfrutando Caripeo Extremo.